Noticia de última hora, Alba Carrillo se juega el despido de Telecinco, críticas a Jorge Javier Vázquez por Belén Rodríguez. La amiga de Rocío Carrasco se ha querido posicionar en esta polémica un tanto estéril que llevan varios días en Sálvame y que les está reportando buenos índices de audiencia, pese a que muchos no nos creemos todo este montaje que hay alrededor de la ex colaboradora de María Teresa Campos. En este caso parece que todo el mundo se está apuntando al carro. Ha sido Alba Carrillo quien ha la última en opinar sobre este tema y dice Belén Rodríguez ha bloqueado a mogollón de gente incluido a su íntimo amigo Jorge Javier Vázquez, Carmen Borrego, Kiko Matamoros, Gema López y solo se salvan dos personas, Víctor Sandoval y Conchita la del Polígrafo. Dice yo creo que si son amigos de verdad se desbloquearán, yo a mis amigos de verdad no les he bloqueado jamás, yo soy más de bloquear a novios, rolletes, etc. Por muy enfadado que estés nunca debes bloquear en Instagram porque tal y como dijo Belén Esteban, ella y Belén Ro se bloquearon en su día y luego no se podían desbloquear. Eso me ha pasado a mí con un montón de gente, incluida Nagore, la que es ahora su compañera de podcast. Por muy doloroso que sea, jamás bloquees en Instagram, es imposible deshacerlo. Bueno pues ese íntimo amigo ha sonado bastante fuerte. Yo creo que en este sentido Alba Carrillo no se ha bajado del carro, perdieron ella y su madre una demanda que pusieron a Jorge Javier Vázquez por acoso. Jorge Javier no las quiere ver ni en pintura, les pidió que no le nombraran. Alba Carrillo hace caso omiso. Y bueno pues vamos a ver cómo acaba esto porque desde luego de fondo está un poco la guerra de productoras donde Jorge Javier Vázquez ha perdido dos batallas y es que no ha conseguido ni el despido de Alba Carrillo que están ya es mediodía y también en fiesta con Emma García ni tampoco el de Marta Riesco que se encuentra también en este programa. Así que bueno vamos a ver cómo va este posicionamiento pero desde luego los amigos, las amigas de Rocío Carrasco la relación se está desquebrajando por momentos. No sé qué opináis, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis otras historias interesantes en el canal secundario JDC arriba a la derecha y en la descripción. Yo lo dejo aquí con más vídeos. Gracias por estar ahí.